Bien, ahora vamos a ver una herramienta importante para el desarrollo de los estudios, tanto a nivel universitario como a nivel secundario, es Mathematics de Microsoft. Por lo general muchos de nosotros hemos tenido dificultades, una de las mayores dificultades que tenía por ejemplo cuando estaba estudiando en la universidad, era la necesidad de sacar las raíces en forma manual. Yo me recuerdo que en nuestra época un docente nos pedía que sacásemos las raíces en forma manual, teníamos que sacar la raíz cuadrada de 29 y teníamos que hacer el proceso manual. Y esto era un proceso tedioso porque teníamos que aprendernos una fórmula y luego un procedimiento bastante lento para poder sacar y obtener la raíz. Por eso, recordando esta realidad y conociendo de repente que muchos de los estudiantes atraviesan por este tipo de problema, he visto por conveniente presentarles una herramienta fundamental para el área de matemáticas que es Microsoft Matemáticas. El programa de matemáticas desarrollado por la empresa fundada por Bill Gates. Esta herramienta nos permite generar diversos tipos de operaciones diferentes y contenidos. Vamos a ver una, por ejemplo, es una típica, la generación de triángulos. Entonces yo puedo hacer un cálculo de triángulos, puedo definir los bordes, la dimensión de los bordes que tiene, por ejemplo, vamos a poner acá, este triángulo y automáticamente este programa me va a dar, en base a los lados, este triángulo tiene 15, 14 y 6 de lado, son las dimensiones, y automáticamente se ha generado la imagen con una serie de datos vinculados a los ángulos, estos elementos esenciales que podemos ver del triángulo. De igual manera, nosotros podríamos efectuar alguna modificación, por ejemplo, reducir uno de los lados y podríamos ver el resultado de lo que se obtiene. Esta herramienta, definitivamente, primero que me permite ver las cosas en forma visual, es mucho más vistosa, y podría también tener algunas opciones adicionales, por ejemplo, vinculado al tema de los ángulos, definir el tipo de triángulo, o ver algunos otros elementos esenciales dentro de esta herramienta. Bien, además de los triángulos, yo tengo una calculadora integrada. Si ustedes observan, esta es la calculadora, ¿verdad? Yo puedo hacer diversas operaciones desde las más sencillas, por ejemplo, 24 más 7, y voy a obtener una respuesta. O podría tener, de repente, algo mucho más complejo o sofisticado, por ejemplo, 2A más 7 es igual a 36, y quiero hacer, quiero despejar esta operación. Y tengo el resultado, en este caso, de la operación específica. Pero aparte del resultado, no solamente me permite obtener el resultado, sino tiene un elemento fundamental, que es ver cómo se resuelve una operación matemática, en este caso una ecuación, paso a paso. Si ustedes observan, me lo están indicando los pasos que sigo para la resolución de la operación y para obtener el resultado final. Paso a paso la descripción. Esta herramienta, repito, es una herramienta esencial. Pero acá va nuevamente la reflexión. Tenemos que ver la educación también desde un punto de vista filosófico y de choque de culturas y un choque de conocimientos. El docente debe ser el primer elemento en conocer y dominar esta herramienta. Porque el estudiante que domine esta herramienta va a estar en una condición diferente a aquel estudiante que no tenga ese conocimiento. El estudiante que maneje tecnología, que domine tecnología, se va a poner en una condición de superioridad total frente al estudiante que no haya desarrollado esas habilidades. Entonces imagínese el estudiante que tiene que hacer el proceso manual, hacer todo el cálculo, y alguien que tenga esta herramienta y sepa cómo utilizarla. La segunda reflexión está vinculada con la valoración que estamos dando a las cosas que ejecuta el estudiante. De repente, más que hacer énfasis en labores de tipo operativa o repetitiva, lo que se debe desenfocar en el nuevo rol pedagógico es en hacer hincapié en la parte analítica y el raciocinio. Porque si el estudiante logra entender una problemática y la plasma en una ecuación, esta herramienta le va a permitir procesar rápidamente la solución del problema que tiene. De ahí que ahora, más que operar, más que ejecutar en forma mecánica el cálculo, lo más importante va a ser que el estudiante tenga la capacidad analítica y del raciocinio para identificar un problema y sus variables. Una vez que haya hecho el enunciado del problema y lo convertido en una ecuación o una función, herramientas como esta le van a permitir solucionar rápidamente y obtener la resolución de lo que busca. Pero no solamente puedo desarrollar soluciones vinculadas a los temas de ecuaciones. Están vinculadas también los temas de cálculo. Puedo ver una serie de opciones vinculadas al tema de cálculo, como por ejemplo productos de series, integrales, derivadas, etc. También puedo ver operaciones de trigonometría, algunas otras aplicaciones y también incluí un solucionario de tipo estadístico. Adicionalmente a estas opciones tengo las opciones para trabajar con números, diversos tipos de números, números reales, números complejos y incluye también una opción para que yo pueda ingresar en forma manual a través de un lápiz óptico o por último a través de un mouse, si es que no lo tuviese, una serie de opciones que las hago en forma manual y se van a ver reflejadas en el medio digital. Estas son algunas de las herramientas fundamentales que tiene Microsoft Mathematics y que considero que son fundamentales para quien esté realizando estudios a nivel de secundaria, a nivel de educación superior, tanto en la universidad como en las instituciones educativas de educación superior. Gracias. 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 Gracias.